Como ya sabemos, todas las historias tienen introducción, nudo y desenlace, al igual que la vida se sucede según un esquema establecido. Y aquí se da paso a la sucesión de las partes de esta historia. En todo hay que comenzar por el principio, plantear las ideas, elaborar planes y ponerse a trabajar en ello. Para que salga bien, hay que ir parte por parte, organizarse. Escoger con inteligencia cada elemento, reunir todos los que tengamos a nuestra disposición, aclarar nuestra mente ordenando las piezas que conformarán nuestro puzzle. En esta vida de ajetreada sociedad contemporánea, es difícil encontrar un momento para reflexionar y conectar con nosotros mismos, para encajar correctamente estas piezas. Vivimos rodeados de eventos y circunstancias que atender. Crecemos esforzándonos por poder progresar adecuadamente en los estudios, sin saber muy bien si en realidad estamos aprendiendo o superando trámites. Y buscamos descubrir el sentido a todo ello y la dirección que seguir, si podemos, en una carrera que nos ofrezca algo nuevo, algo que de verdad nos conmueva. Y así se llega a diseño. A diseño y a todo lo que conlleva la vida de estudiante adulto. Es una carrera de encontrar muchas piezas, muchos elementos de los cuales no siempre se pueden completar todas las colecciones. Hay que tomar muchas decisiones, ser creativo y saber aprender por uno mismo. Es una forma de abrirte los ojos, a veces de manera un poco brusca. Hay tantas piezas que juntar que a menudo no podemos pararnos a observarlas, disfrutarlas y desarrollarnos con ellas. Pero van uniéndose a nuestro puzzle, esperando ser algún día perfectamente encajadas en un mecanismo óptimo. ¡A mi casa! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Para poder, al final, conseguir buenos rompecabezas, hay que experimentar, probar, practicar, barajar posibilidades. Muchas veces trabajamos mucho, quizá en vano, nos equivocamos demasiado, nos desquiciamos. Pero todo eso nos va enseñando, formando, moldeando, y la paciencia y la dedicación son grandes virtudes para llegar lejos. Y cuando nos paramos a examinar el momento presente, cuando conseguimos sacar a la luz un trabajo, sabemos todo lo que lleva. Y llevamos, detrás, a las espaldas, sin darnos cuenta, poco a poco, se van viendo los frutos de nuestra cosecha. Quizá no siempre hayamos podido poner en ello todo lo que nos gustaría de nosotros mismos. Quizá no hayamos logrado el mejor resultado. Las circunstancias no nos suelen acompañar. Pero hemos de mirar nuestra situación, tener largas miras pero con los pies en el momento actual, y observar lo que vamos consiguiendo. Debemos respaldarnos en lo que vamos guardando en nuestra experiencia, para evitar que un mal sistema u otras injusticias puedan con nosotros. Y según se va llenando la mochila, nos vamos cargando de medios para atacar y contraatacar. Porque, sí, la vida brinda obstáculos y problemas, nadie se salva. Pero la diferencia está en la actitud que se toma ante ellos. Y, de una forma o de otra, todo se va superando. A veces nos cuesta considerar, dado el vertiginoso ritmo que llevan nuestras vidas, es que los trenes pasan varias veces. Y es que, a veces, es mejor coger alguno más tarde, para no tener que dejar ir otros que tienen una frecuencia mucho menor, o que solo pasan delante de nosotros. Debemos ser conscientes siempre, no dejarnos cegar. Pero, mientras mantengamos la responsabilidad y la conciencia vivas, hemos de tomar las decisiones con cabeza fría y corazón cálido, procurando sentirnos de la mejor forma posible. Debemos valorar y disfrutar lo que conseguimos, ir superando los retos y aprendiendo de las adversidades. Porque, como no paramos de comprobar, la vida va demasiado rápido y pone demasiadas trabas, como para perdernos en nimiedades. Porque los miedos pueden acompañarnos, pero nuestra fuerza para afrontarlos puede ser mucho mayor que cualquier amenaza. y podemos sacarles todo el jugo, hasta que sean compañeros de viaje y no de pesadillas. Así que, mientras termino esta reflexión, que compone una pequeña parte de la historia de vida que vamos labrando, me despido recordando que somos la sombra de aquellos que nos rodean, de aquellos que nos acompañan a lo largo de nuestra propia historia. Y, poco a poco, nos vamos convirtiendo en parte de las sombras de los que se rodean de nosotros mismos. Así que, sigamos escribiendo con las piezas del puzzle, pero para crear la historia que todos querrían leer. Y, poco a poco,